hola a todos nuestros amigos del canal el día de hoy le vamos a traer un vídeo tutorial de cómo eliminar esos sensores que ya se nos dañaron o vamos a dejar de utilizar de nuestro dispositivo garmin para cuando agregamos los sensores nuevos no estemos confundidos y este proceso es bastante fácil en este caso tenemos un garmin fenix 5s y vamos a eliminar este sensor de frecuencia cardíaca que ya está dañado y como vamos a agregar uno nuevo vamos a proceder a eliminarlo de la lista bastante fácil solamente debemos ir al área de configuración una vez en configuración vamos al área de sensores y ya dentro de la carpeta de sensores vamos a ver una lista de los sensores que tenemos agregado en este caso este sensor que ya está dañado tenía el nombre de fr1 que es 1 vamos a proceder a seleccionarlo y una vez seleccionado le damos a borrar y así de fácil ya está eliminado y para agregar el nuevo solamente le damos a añadir un nuevo sensor y lo buscamos y así de fácil podemos eliminar estos sensores viejos que ya no vamos a utilizar para no confundirnos espero que le haya sido de gran ayuda cualquier duda no olvide comentar o escribirlo en nuestras redes feliz resto del día